Mbash 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 A Studio Bab 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 Lab ¡Soselaka! ¡Sis! ¡Pakagatato Shoshoka! ¡Somaka! ¡No voy a grabar! ¡Hombre, aquí una montaña! ¡Eh, que limpieza Shoka! ¡Sis! ¡Oh, chengi na yuzi! ¡Oh, Kumban yuzi yandani yambasha studio! ¡Bababab! ¡Kanabonga shena! ¡Achabunda ho! ¡Inano no ni kumana babu! ¡Soselaka oma yantemi! ¡Ni kumana babu! ¡Vachalake mama! ¡Vachalake mama! ¡Eh, eh, eh! ¡Hombre, aquí una masanja, ¡eh, eh, eh! ¡Soselaka! ¡Ese ya unbiyangalu yichandika, ¡otishiwa! ¡Ha, ha, ha! ¡Sis! ¡Soselaka ajaxi! ¡Yah mi niba anih! ¡Fanga k papuам sike! ¡Ru اورi dieja iyan No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!